No sabe todo lo que tuve que hacer para llegar a usted. Pero todos tienen su límite. Dígame, Ángel, ¿usted sabe por qué está aquí? ¡Ven, ven! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Son los otros que estuvieron involucrados junto a usted. Va a matarlos, Ángel. Va a matarlos, uno por uno. Y si usted no cumple, matamos a su hija. ¿Qué fue lo de la balacera del centro? Uno de los guerrilleros reinsertados. Dos tiros en el pecho. Fui yo quien lo sacó de allá. Fui yo quien le dije que usted tenía una hija. ¿No vas a hablar? Mírame. ¿No vas a hablar? Arreglemos esto afuera. Estamos afuera. Se toca a mi hija y yo lo mato. Fui yo quien lo sacó de la balacera del centro 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 de la balac